Yo no sé de qué va a hablar Antonio, él inventa cosas y bueno, yo lo sigo. Gazaya, Susana y la abuela, un trabajo con improvisación y diversión. La gente cree que nosotros ensayamos o que hablamos. Todo el mundo me pregunta, sí. Nunca en la vida, nosotros nos vemos acá. Yo no sé de qué va a hablar Antonio, con qué va a salir. Él inventa cosas y bueno, yo lo sigo. ¿Vas a Punta del Este te puedo pedir algo? Sí, abuela, ¿qué? ¿Vos tenés un terreno grande, más o menos, sí? ¿Tenés sapos? Sí, tengo sapos. ¿No me podrías traer unos sapos? Sí, en invierno hay sapos. ¿Y dónde van a ir? No, porque yo los veo siempre en el verano. Yo los veo siempre en el verano, abuela. Los veo que en el verano... ¿No te creen que los sapos, a dónde van? Y a veces cuando se tienta el solo por las maldades que me hacen, se pone el pañuelo acá. En cambio, yo no puedo poner el pañuelo acá. Pero nos divertimos mucho. Mucho, la verdad. Vos abrís muy bien el juego. Ay, me encanta. Porque cuando yo a veces tiro cosas en las que vos no querés entrar... Yo lo vi por ahí afuera. Está por entrar. Pasá un... Por favor, abuela. Por favor. Me pido por favor. Entonces, ¿verdad? ¿Qué? ¿Te separaste? No hace falta que digamos nada. Yo sé que no entrás y hay que seguir adelante. Claro.